Eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y por nada está siempre conmigo Mis hermanos queridos, escuchen lo que digo, yo lo sé Tengo mi mente porque yo sé que se sienten cuando te encuentras bien Solo cuando te encuentras en loco me ayudan en cualquier modo Solo les digo yo gracias porque a mí me llega ganancia Recuerden que a nuestra infancia le echamos todas las ganas No nos importa la fama, porque en problemas de feria ya saben que nadie gana Recuerden lo que juramos, nos cuidamos las espadas No importa lo que te pasa, me vale toda esta fama Ustedes son mi familia, me acuerdo de sus sonrisas Gracias que están en mi vida, por no tenernos de envidia Y porque somos familia, cuando estemos apartes denme solo una llamada Hablemos en la mañana, saben que yo por ustedes yo sacrifico mi vida Yo vuelo hasta donde estén, you just gotta tell me when Regresaré para atrás, yo sigo y gas son si quien Eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y por nada está siempre conmigo Eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y por nada está siempre conmigo Y se ocupan un paro, yo estoy aquí al puro cien Espero se encuentren bien y los extraño también Realmente somos hermanos y nada podrá cambiarnos Ellos se mueren de envidia porque nos quieren aparte por obra de Lucifer Nosotros encabronados así ellos nos quieren ver Pero ellos van a perder, nadie nos puede entender Porque sabemos querer y sabemos perdonar También sabemos amar y sabemos respetar Tenemos una bondad que nadie puede quebrar Ellos nos pueden odiar, nunca nos van a apartar No somos los enemigos porque somos más que amigos Escuchen lo que yo digo, por favor cuenten conmigo Es lo único que yo pido, yo fui malentendido Pero aprendí con pasión, escuchen esta canción Si les echaron la mano dediquen esta canción A todos esos hermanos Eres mi hermano del alma realmente te la migo ¿Quién es mi hermano del alma realmente te la migo? Mi chico Jato Rojas, right here Ok, do you like the guy? Hell yeah That's cool What about you, who's a little passion? Oh my god, is this here Artists That's right, that's right Josie Josie Artists, tattoo artist What do you have to say to the camera? Any words? No, no words ¿Quién es tu pasión? ¡Tedra! ¡Tedra! ¡Tedra!